Estábamos en el momento café. Agradezco muchísimo a Susana que le haya tocado esa parte. Porque cuando Luis Amarilla hace un tiempo me habló de esta charla de demás y vi que entraba a la parte de la legislación, dije, uff, es un toro. Pero es una parte importantísima. De hecho, yo creo que, no, no lo creo, estoy seguro. Para mí, la buena persona como docente en un centro educativo y también cuando he estado en otros puestos de la administración y demás, si algo me ha servido como respaldo a toda mi acción ha sido precisamente el conocerme muy bien, muy bien, toda la parte normativa. Porque ya no es, a mí me apetece hacer esto y ahí voy y me lanzo y lo hago. Ya no es, mira, estamos tres que somos voluntarias y voluntarios para hacer este tema y se os ha ocurrido, ¿sabes? O sea, sí, una ocurrencia, contenido, a ver si nos dejáis. No, ya es ir con una carpeta física, además, porque yo la tengo físicamente, no solo digital, sino también físicamente y va conmigo a todos los sitios con la ley, con la legislación. Y entonces siempre empiezo, cada vez que voy a hacer algo o cada vez que hago una propuesta en mi centro educativo, yo empiezo por nombrar la ley que respalda lo que voy a decir a continuación siempre. Como nadie la conoce, pues, aparte que digo verdades, ¿eh? O sea, que leo, que todo. Yo creo que los alchamos también en el liste, ¿eh? Cuando levanto la mano la gente mira el pelón, no sé por qué. Pero a mí me da igual. Digo, esto es un claustro, a mí me da igual. Y yo leo la ley tal cual. O sea, que gracias, raro, tú no lo has explicado. Cosa más rara con las leyes, tú. Bien, ¿eh? Lingüísticamente también, tela. Bien, estábamos con el cafetín. Y ya está, se acabó el café. Bueno, ahora la parte que toca para cerrar es, perdón, como acabé la charla sin micro, creo que estoy gritando mucho. No, no, no. Es que me está dando ahora la sensación de que he empezado con el mismo tono que acabé y claro. La parte que nos toca ahora es qué hacemos, ¿no? Desde el consejo escolar, qué hacemos como representantes de igualdad. He de reconocer que no sé si es por mi defecto en los genes o por qué, porque también siendo funcionaria, yo es que soy muy poco del tema de los cargos y de quién tiene que hacer qué. Yo creo que todo el mundo debe hacer todo y eso es lo que más me gusta. Porque en la coeducación no solo está el representante o la representante de igualdad, está también el personal de la consejería. No de la consejería, ¿eh? La consejería. Y está también el personal laboral y están todas las mujeres que por razones del sexo, de género, las profesiones y de esta sociedad hacen la limpieza en nuestro centro y nos cuidan. Son básicas para un entorno saludable y por lo tanto también ellas por lo tanto. Y quiere decir que no es una labor de una persona, es una labor de un centro, es una labor de una sociedad, es una labor de un grupo de personas que creemos en la felicidad humana, sobre todo. Por lo tanto, ¿vale? ¿Qué hacemos desde los consejos escolares? Todo. Lo mismo que desde cualquier sitio. Yo simplemente os voy a dar algunas ideas, ¿vale? Algunas ideas sueltas, no da para más tanto el tiempo, para más ideas. Pero si os voy a soltar algunas ideas que luego además como vais a tener reuniones con Luis Amari, sí que ahí podréis concretar mucho más y sacarle muchísimo más jugo al tema, mucho más del que yo os puedo dar. Lo primero es que nos dicen los papeles oficiales, ya sé que todavía no es oficial el papel, que precisamente de ello vais a hablar en esas reuniones de grupo que vais a hacer. Pero mirando algunos papeles oficiales que hablan sobre qué hacer desde el consejo escolar, os puedo decir que en las turías no tenemos ni un solo papel oficial que nos diga lo que tenemos que hacer. De ahí que quien quiera que haga y quien no haga, porque no lo puede llevar a la carpeta, mira, que nos lo dijeron. Todos nosotros cosas generales, pero mirad, aparte de los papeles oficiales, ¿qué puedo hacer yo como representante de igualdad? Y no es que os vaya a dar ardor de estómago, ¿no? O hacerme a la digestión que haces también, pero no. Sobre todo estos son consejos desde mi propia experiencia. Y desde mi propia experiencia yo os comento que lo que no podemos hacer es ser activistas de sal de frutas. Y me explico. Es una categoría de activismo que yo he visto mucho en igualdad. Nunca he oído nada de igualdad, nunca me he interesado el tema para nada. Es más, incluso oía el tema y decía, jo, estas pesadas, tía. Pero un día fui a una charla, ¿no? Y me de repente, ¡buah! Me sube, ¿no? El activismo. Mañana lo rego yo. Mañana llego yo para el instituto y vamos, ¿cómo no me enteré yo de esto? Me antes, ¿eh? Y entonces es sal de frutas. Sabéis que la sal de frutas, cuando la echáis en el agua hace... Y al medio minuto no vale para nada. Hace... Y se ha acabado. Ya no vale para nada. Ese tipo de activismo no sirve para nada. El de mañana llego yo, fíjate bien, y doy la vuelta al colegio, doy la vuelta al instituto. ¿Qué pasa? Que cuando se encuentre con los primeros obstáculos, con los primeros muros, con las primeras dificultades, la sal de frutas baja. Y dice, uy, mira que lo intenté media hora, ¿eh? Lo intenté. Esa es la gente que te dice, uy, yo estoy más quemada con este tenón. Un día intenté yo. Un día. Pero ya no más. Esto ya lo intentamos en el 80, te dice alguna gente. ¿Sabes qué pasa? Que yo en el 80 estaba un octavo de severo. No me enteré, qué pena. O menos mal. Y yo estoy quemada. ¿Cómo que nadie se puede quemar? Solo te puedes quemar si eres activista sal de frutas. De media ahora. Yo siempre digo que en igualdad hay que ser activista un toprazol. Que es un tipo de activismo que tienes que ir siempre después de cada tu vida. Todos los días, toda tu vida. ¿Por qué? Porque tienes una úlcera. Sí, la úlcera de la desigualdad. Por lo tanto, para curar una buena úlcera de desigualdad, que tenemos unas úlceras enormes, tenemos que estar a un toprazol toda la vida. Entonces, por favor, desde el Consejo Escolar y desde cualquier sitio, sed activistas un toprazol, un casal de frutas. Y por favor, hacer a vuestro alumnado, a vuestros hijos e hijas, activistas un toprazol también. Porque no son pasivos, no son pasivas. No reciben este tema de forma pasiva. Hay que hacer que nuestro alumnado sea activista y se lleve las multas que nos vamos a llevar todos los activistas de este precioso Estado a partir de ya. Porque creo que este viernes toca el regalito de aprobar una ley con la cual incluso organizar una manifestación desde Twitter nos puede salir a unos 40.000 euros. Y la ley. ¿Por qué? Porque hay manifestaciones de los curas que se acercan por Twitter. Les va a caer una. Bien. Pues perdón, es que lo acabo de leer. Y ya estoy buscando crédito. A ver, lo acabo. Bien. Otro consejo. No se puede entrar a los centros educativos como un elefante en una cacharrería. Es decir, nunca hagáis lo que yo hago, por favor. Porque es una solución de riesgo estación. Es arriesgar que haga. Si no tenéis el humor suficiente, no digo, no, fuerza, fuerza. Hay que tener humor, mamá. Vas a ver que entras como un elefante en una cacharrería y que te va a caer encima con cacharros. Bueno, pues ya vuelves a entrar en otra. Ahí está. Pero por lo general os aconsejo que no entremos con este tema como un elefante en una cacharrería. Que lo que más vale en esta vida es el referente propio. Es decir, ¿qué imagen doy yo de igualdad? ¿Qué imagen de coherencia? También. ¿Cómo ir contra los estereotipos? ¿Qué imagen de vida doy? Y eso inmancha. Y eso contamina de igualdad al resto de la gente que está alrededor. Por lo tanto, ir con cuidado, sin prisa, sin pausa, es verdad. Pero sin prisa, ¿vale? Que no es todo de un día para otro. Que no estaba esperando el tema de igualdad por nosotros y nosotras. Este tema ya lleva muchos años. Simplemente vamos a aportar algo. También, ¡uy! Gracias. Joder, aprovechaba de menos, ¿eh? Porque hacía ya como 20 minutos que nadie me daba la bienvenida. Mira, y encima nos vuelve a lanzar al café. No, sí, aquí, ¿qué? Tenemos que hacer un estudio también en nuestro centro educativo. No hablo de un diagnóstico. Hablo de si yo soy un representante de igualdad, yo tengo que mirar cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. A lo mejor una de mis debilidades es la falta de formación en este tema. Bueno, pues para eso está el aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿no? Ese es el verdadero aprendizaje. Seguir aprendiendo. Tendré que buscar recursos para mi propia formación. A lo mejor una de mis fortalezas es la relación social que yo tengo con la comunidad educativa. Voy a explotar mis fortalezas, voy a intentar limar mis debilidades. Tengo que mirar también la estrategia a seguir. ¿En qué centro estoy? ¿Cuál es mi estrategia? La energía dice que ni se crea ni se destruye, se transforma. Yo no sé quién dijo eso, ni a qué energía se refería. Pero desde luego la energía personal a veces sí se destruye. Tenemos que cuidarnos muchísimo para poder cuidar a otras personas. Por lo tanto, cuidemos también nuestra energía. ¿A dónde la ponemos? ¿Eh? ¿Y cuáles son nuestras estrategias? Yo no voy a estar toda la vida pegándome contra un muro con la cabeza porque al final, de verdad, que incluso tú vas a tener un poco de dolor de cabeza. ¿Vale? Que me pegue 25 veces, me ojo a la 30, digo, mira, casi que lo salto el puro, ¿eh? Y dejo de pegarme con el contra la cabeza. Porque hay, en todos los centros educativos, hay un sector de gente censada en la puerca. Es decir, que son restos de la no evolución humana. No pasa nada. De hecho, hasta la arqueología lo contempla. Entonces, hay un ese sector. No veíais intentando ahora, eh, que vengo de misiones, no, 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 no. No, me acordáis, os está censado en la puerca. Luego hay un sector inmenso, inmenso de gente indiferente al tema. Ahí es donde hay que trabajar. Ahí es donde hacer pasar a ese inmenso sector de indiferencia ante la igualdad hacia el sector del activismo de otra forma. Pero, os recuerdo, sector a la puerca para las visitas, nada más. ¿Eh? Para visitar, o para decirme a lo que era antes. Pues bueno, por tal viviente, pero, ¿no? En todos los institutos. ¿Eh? Pero, bueno, yo creo que no. Por lo menos en Asturias, ¿eh? Oye, que a lo mejor en Uscar y no. Y luego poner unas metas y unos objetivos que puedan cumplir. No se me ocurre poner como objetivo el, voy a conseguir la igualdad plena y efectiva en mi centro educativo de aquí a junio. ¿Por qué? Porque llegará junio y diré, joder, no tengo ganas ni de vacaciones. Bueno, eso no me pasa nada. Pero, no he cumplido los objetivos. No, objetivos chiquitines. ¿Eh? Objetivos es, nos dice a veces inspección, no sé si sabe lo que dice, pero, bueno, es lo que nos dice de objetivos acontoplados, realizables, posibles. Entonces, lo de conseguirla con la plena y efectiva lo dejamos, por ejemplo, ¿no? Para dentro de diez años. Mientras, objetivos pequeños, objetivos que pueda hacer. ¿Por qué? Porque cada vez que consigo uno, venga, me da un subido, montó un globo de la igualdad y ando todo el día por el instituto y dice, ¿eh? Y dice, ¿qué? Hombre, que cumplió un objetivo. ¿Qué es socioeducación? Uh, en la leche. ¿Eh? Como dice inspección. Bien. Mucha tranquilidad. Ya sé que queda raro que lo diga yo. Pero, no, yo lo estoy intentando, de verdad, ¿eh? La verdad que sí. Así que a veces me ven así por los pasillos, luego el gesto me cuevo, ¿no? Pero bien. Eh, mucho zen. Mucha tranquilidad. Mucha, mucho, mucha respiración profunda. Muchísima. Sobre todo para no perder energías. ¿Eh? Cada poco. Cada poco dices, voy a meditar un minuto. Me da igual donde esté, ¿no? Y respira un minuto antes de hablar y antes de contestar. Mucha tranquilidad. Sobre todo por eso, porque no es de un día para otro. ¿Eh? Esto es poco a poco. Pasa, un poco lento, ¿no? Y hay veces que das un pasito para adelante, veinticinco para atrás, ¿no? Pero bueno, vale, empiezas esta vez desde los veinticinco para atrás, ¿eh? Otra vez de consensibilización. Y yo, hombre mía, ¿eh? Bien. Tenemos que ser conscientes de que no es un camino fácil entre la igualdad. Claro que no. Es mucho más fácil implantar las TIC en los centros educativos. Coño, a ver, ¿qué dificultad tiene? Si yo voy a dar un curso, voy a dar formación, vamos a suponer, de presentaciones, PowerPoint, 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 en cualquier empresa, ¿vale? Porque no soy yo, marquitas, pasa cosas, pero bueno. Y yo digo a la gente, mira, abre el programa, haz doble clic donde pone diapositiva y se abre una diapositiva. Oye, sí o sí, pasa. Nadie te levanta la mano para decir, pues pienso que no, ¿eh? Perdona, perdona, cuando dices doble clic, ¿a qué te estás pidiendo? Quizás es que estás insultando a clac, al no decir doble clac. No, nadie te dice nada de eso. Sin embargo, vas con el tema de igualdad y ya solo ponernos el título del curso de la charla, hostia, hay gente que ya viene de casa con el clac. Y dice, cuando diga tal cosa, ¡fum! Y no la dijiste y ¡fum! ¿eh? A veces. Y dice, pues yo no dije nada de eso. ¿eh? Pero bien. O sea que el tema de igualdad tiene todas las dificultades y es lógico que las tenga. El tema de la igualdad va directamente a los esquemas personales. Va directamente a nuestros modos de vida. Va directamente a nuestra propia coherencia personal y ciudadana. Va directamente a todas esas cosas. Es lógico que quien no tiene capacidad de cambio, le hierva la sangre, se le ponga la víscera por fuera, las orejas casi, y se suba a la barra del enfado. Yo creo que eso me pasa en la charla, de un sitio, o demás, y me contestan, ¡ah! O incluso me agreden enormemente, o tal, que ha pasado, ¿eh? Ha pasado. Incluso me han preguntado con quién me apuesto. Pero, pues, con Dios me apuesto, con Dios me levanto, con María, con María, con Dios. No fue lo que me he enseñado. ¿Qué? Eh... ¿Qué significa? Cuando eso pase, que nadie se sienta confedido o confedida porque le traten así. Simplemente hay que mirar con compasión. Y además con compasión cristiana, que es la peor. Porque la compasión cristiana es desde arriba. Es como, te pido con compasión. Yo no, tú sí. ¿Cómo? Venga, ya me das. Bien. Pues que hace este tipo de compasión en general. Pobre no tiene capacidad de cambio. No tiene capacidad de evolución. No tiene capacidad de vivir en el siglo XXI. No tiene capacidad de ser feliz y hacer feliz a las demás personas. Por eso, con tranquilidad, los obstáculos solamente nos sirven para crecer. Y sobre todo, yo digo, porque si algo tiene la coeducación, la educación para la igualdad, es que hace feliz a las personas. En serio, ¿eh? Yo, otra cosa no. Con feliz. Hombre. Sí, es verdad, que hace feliz. Cuesta mucho. Cuesta mucho, a lo mejor, hacerse el caparazón. Pero hace completamente feliz la igualdad. De hecho, el último estudio científico que hay sobre ello, y es el de María José Díaz Aguado, que tiene un estudio impresionante de todo español. Un gran pasada de estudio. Una de las conclusiones es la que más me gustó. Hay dos que me encantaron y que dije, sí, bien, era esto. Una es que todo el alumnado que ha recibido educación para la igualdad demuestra estar menos expuesto a la violencia de género en su edad 40. Y eso dices, que sí, que sí, que valía para esto. Pero sobre todo la que más me gusta. Dice, el profesorado que hace educación para la igualdad es más feliz en su profesión. Dije, ahí está. Oye, y es verdad, yo lo veo en el claustro y digo, mira, no hace educación para entrar. En serio, ¿eh? Y yo, oh, qué pena, ¿no? Si hiciera, oh, otra cosa. Bien. Por lo tanto, recordemos que lo que vamos a hacer, lo que vamos a proponer, lo que vamos, por lo que vamos a trabajar, no importa los obstáculos. Pues tiene el único objetivo de ser felices y hacer felices a nuestro alumnado, sobre todo. Porque es la siguiente generación. Venga, si consiguieramos, no me cae, si me escapa mucho. Si consiguieramos una generación de gente feliz, ¡buah! Esto se arreglaba en 20 años todo. ¿Eh? Con lo cual, bueno, pensemos, cuando no les hacemos felices, ¿qué es lo que está pasando? Y no hablo de no poner límites, ¿eh? Alguien dirá, claro, sí, ya, se os felices, haga lo que haga, lo que quieras. No, algún día, si queréis, podéis venir a mis clases. No pasa nada. No vengáis con pared, con fútbol, ni libro de texto, ¿vale? Solamente, saludos. Bien. Y aprended. Principal consejo para representantes de igualdad. Buscad alianzas. Siempre hay alianzas en un centro educativo. Siempre, incluso en el centro educativo que pensáis que no la hay. Por ejemplo, en el mío. Que dijerais, pues, estanda sola con la vida. No, ¿qué va? Bueno, haremos un lobby de poder, porque somos cinco. Tened en cuenta que en el profesorado, que una persona trabaje por algo, de poco simple. Pero bueno, algo es algo. Que dos trabajen, casi es grupo de trabajo. Casi. Ahora, que cinco personas estén de acuerdo al que instituto para trabajar en el mismo sentido, es un lobby de poder. No hay otro en el instituto. ¿Eh? Por lo tanto, nosotros uno de los principales, lo habéis de poder, de 70 a 65. Y, ¿por qué? Porque buscas alianzas. Siempre hay algún profe, alguna profe que hace una unidad didáctica de cuadrar. Buscadlo. Fijo, no hay. Siempre hay alguien que dice, oye, ¿qué? Para el 8 de marzo, para el 8 de diciembre. Eso es una alianza. Siempre hay un perrito seguro. Siempre. Dispuesto con todo su personal y recursos a daros fortalezas, a daros recursos, a daros opiniones, a daros de todo. Siempre está internet donde tenemos un claustro virtual por la igualdad impresionante. De gente con la que presta, con la que da gusto, perdón, con la que da gusto reunirse. Me da igual que una esté en Pelilla y el otro esté en Tarragona. Lo bueno de las tecnologías es que mi verdadero claustro está en internet, en ese sentido. Buscad alianzas. Las hay y muchas. Hay ONGs preparadísimas en este tema. Hay ayuntamientos que tienen personal que nos pueden favorecer en este tema. Y no hace falta dinero. En serio, bueno, esto no se entere nadie. Porque si ya encima les decimos no hace falta dinero, ya lo poco que hay, adiós tú. Pero es cierto que no hace falta. Hace falta actitud y falta ganas. Eso es lo que hace falta. Y alianzas. Buscad las apuestas de. ¿Qué nos dicen? Mirad, encuentro este párrafo que nos dice. Dice, en definitiva, esta persona será la encargada de impulsar que la igualdad de mujeres y hombres esté con incidencia real en todo el centro educativo mediante la actuación coordinada de los distintos agentes de la comunidad educativa para avanzar en una escuela coeducadora que prevenga la violencia de género. Yo leo esto y lo primero que se me ocurre. Es un susto. Digo, hostío, ¿qué me han nombrado a mí? ¿Para todo esto? Claro, porque dices, ¿eh? A ver, que no lo habéis hecho en 200 siglos. Tengo que ir a todo. Como segunda reacción, quizás no es esta de susto, ¿no? Sino es de horror ya. O sea, ostras, ¿qué hago? Meca, todo esto. Pero la tercera es un poco más positiva. Me visualizo, ¿no? Y digo, ahí voy. Ahí voy. No, no es verdad. No hace falta ser superwoman ni ser superman para ser representante de igualdad. No hace falta. Podemos hacer pequeñas cosas que van a marcar muchísimo el camino de los centros educativos. Que lo van a marcar a veces más de lo que creemos. Porque en este tema marcamos mucho más de lo que creemos. Nuestro alumnado se diferencia del resto. Y además no se diferencia por un año ni por una evaluación. Se diferencia de por vida en este sentido. Y después de muchos años recibiremos un e-mail en el que te pongan cosas como, profe, me acordé de lo que dijiste en clase. Gracias. Algo habrá pasado. Yo no pregunto de lo que ha pasado. Me quedo con eso. Simple y llanamente. Porque eso es lo que me realimenta continuamente. Cambiamos a nuestro alumnado. Algunas funciones. Estas las paso muy rápido porque estas las vais a trabajar continuamente. Entonces, bueno, todos los objetivos que ya os habló Susana. Que bien que hablas de todo esto. Susana, Dios. Bien. Todas las funciones. Todo esto son funciones, ¿eh? Que vais a trabajar en los grupos de trabajo. Vale. Pues después de todo esto. Que sería lo de la cara de, ¿eh? Madre mía, no lo espera, ¿eh? ¿Qué tal mente como para preguntar? ¿Cómo? ¿Qué tiempo me das? ¿15 de enero te vale? ¿A quién te presento todo hecho con objetivos cumplidos? ¿E igualdad real en mi centro? ¿O qué? Bien. Pues a pesar de todo esto, quiero decir, los papeles los ponen como muy en rato. Pero es cierto que la labor cotidiana podemos hacer muchísimas cosas. Y vamos, os voy a intentar soltar ideas de qué podemos hacer. Desde actividades o actuaciones concretas hasta actuaciones globales, etc. En todas ellas yo tengo cancha individualmente, ¿eh? Si soy grupo de trabajo ya no digamos. Si además hay más gente, genial. Y si el centro está por ello, uff, llamadme, por favor. Que pido el traslado, ¿vale? Es que me apetece más. Hay dos cosas en la vida que me apetece. Una era un instituto de gente pija. Y es que si yo llevo 24 años y todavía no he nadado, ¿eh? Y ya una, ya... Es una de gente pija, de alumnado pija, ¿eh? Me apetece muchísimo. Y otra, un centro en el que quieran hacer el plan de igualdad real y efectivo. ¡Wow! Si ponen y se unen... Bien. Actuaciones concretas. Actuaciones concretas es, no hay nadie más en el centro, solamente voy yo con la vida. Mira, ¿qué puedo hacer? Pues mira, se pueden hacer cosinas. Las dos primeras cosinas que siempre se nos ocurren, pues la de las celebraciones, programadas por un momento determinado. Ahora las veremos, ¿eh? Y después, las actuaciones generales. Las concretas. ¿Cómo no? 25 de noviembre, 8 de marzo. ¿Por qué las personas de igualdad son por las más requeridas el 7 de marzo y el 24 de noviembre? Son los dos únicos días en el año que se te acerca a alguien por el pasillo y te dice que vas a hacer mañana. Pues como todos los días. Venía al instituto, trabajaba igual que todos los días. Pero sí es verdad que un centro que quiere empezar, por lo menos, en el tema de igualdad y que quiere hacer algo, el 25 de noviembre y el 8 de marzo debe visibilizarse como centro coeducativo. Para esto, tenéis ideas en internet todas las del mundo. Es más, todavía os da tiempo y el 25 está ahí. O sea, aquí puede sobra. De hecho, yo no tengo una pensada todavía. Igual no hago nada, pero igual sí. Buscáis en internet, celebración 25 de noviembre, por ejemplo, que sois de primaria. Primaria. 350.000 entradas de eso. Secundaria, 250.000. Un poco menos, pero bueno, muchísimas. Todo este tipo de cosas las podéis proponer en vuestro centro. Proponer, porque desde el consejo escolar no hacéis nada directamente. O sea, no es una crítica, eh. Quiero decir, que legalmente no es nada directamente. Son propuestas, impulsar, fomentar, ayudar, colaborar, coordinarse como. Pero se pueden proponer, pues, todo este tipo de cosas. Calles, visibilización de las mujeres a lo largo de la historia y eso vale desde cualquier sitio, desde la biblioteca escolar, desde el laboratorio de ciencias, desde una clase. En concreto, desde el propio consejo escolar, a lo mejor, porque no, eh. Podemos hacer una buena exposición sobre la labor de las mujeres a lo largo de la historia y hoy en día. Es una labor facilísima que internet nos ayuda mucho. ¿Queréis mujeres en la música? Poner mujeres en la música. Quitáis las 250.000 páginas pornográficas que salen y en las 250.000 en las 250.000 páginas pornográficas que salen y en las 250.000 páginas pornográficas. Una, hay una que pone, mujeres en la música primaria, ¿qué es lo guay? ¿Eh? La parte, siempre que ponéis mujeres, sabéis que hay una parte que Google entiende lo que entiende. Bueno, Google al fin y al cabo es una sociedad. Informar sobre el porqué de las dos celebraciones. Porque muchas veces el alumnado, ¿porqué el 25 de noviembre? Y digo que ese profe quedaría libre. ¿Por qué? Con la mía, ¿verdad? Porque luego son dos días de celebración. El día del papel y el día del... Vale. No, el 25 de noviembre tiene un origen, tiene una base. Hay que buscar y que informarse quiénes eran las hermanas de Vale. Porque todo ello es el origen del 25 de noviembre. Del 8 de marzo, ¿cuál es la controversia con respecto a su origen? ¿Es cierto lo de la fábrica de Estados Unidos o es incierto? ¿Por qué el color? ¿Violeta, malo o lila? ¿Es el color de la igualdad y el color del feminismo? ¿Es cierto que es la unión de rosa y azul? ¿Es cierto que es la tela con la que trabajaban las obreras de la fábrica del 8 de marzo en Estados Unidos? ¿Qué hay en verdad en todo eso? Investiguemos. Investiguemos con nuestro alumnado. Que no hace falta investigar con nuestra cuenta. ¿Eh? Y decidimos con la gente del Instituto, pronto contamos, hacer un poco uso de carteles, pero supervisados, ¿eh? Por favor. O canciones contra la violencia, frases, sin más, citas contra la violencia de género y pegarlas por ahí por el Instituto, por cualquier sitio. Este es todo el Instituto lleno así de motelines con citas contra la violencia de género. Lo que sea. ¿Eh? O bien para el 8 de marzo. Muchísimas ideas. Ahora bien, si queremos una actuación global, que esté libre de sexismo, nada por la medicación, no sé por qué. Eh, sí, sí sé por qué, porque llevo una semana con 40 en fiebre, entonces debe ser eso. Estoy con un mundo simbólico vacía a la farmacia, creo. Bien, pues tendremos que aplicar igualdina en todo el Instituto, en todo el colegio, ¿eh? Y además igualdina fuerte, no vale una dosis pequeña. En ese sentido, ¿qué tendríamos que mirar? ¿Hacia dónde podemos mirar en el Instituto, en el centro de primaria? Primero hacia el análisis de la realidad. No os toca hacerlo directamente como representantes de igualdad, pero siempre está bien echar un pistazo al centro donde somos representantes de igualdad. O bien ayudar a un diagnóstico más profundo, más sistemático. Si no es profundo y sistemático, puede ser por el círculo, ¿eh? En mi libro, por cierto, que queremos coeducar, encontraréis, como no he hecho, se me olvidaba ya en el carro, como echar un pistazo con perspectiva de género, desde un pistazo de dos minutos, exactamente, a mí me lleva menos, pero puede llevar dos minutos y ya sabes algo de tu centro. Hasta un pistazo mucho más sistemático y profundo, ¿no? Con respecto a las competencias básicas, hablábamos de competencias básicas y al final en el claustro que se pregunta, oye, ¿la competencia matemática qué es esto? ¿El departamento de matemáticas? Sí, ¿y la competencia de autonomía personal? ¿Qué se la vamos a dejar? ¿Qué se puede llamar a la COE? Claro, es que cada vez que hablan de autonomía personal, me cago. Lo que te están hablando es de montar tu el kiosco para que nadie te pague la seguridad social. Y yo flipo, ¿cómo entiende la gente las cosas? ¿O será que yo la asociando rara? Para mí el de la autonomía, la competencia de autonomía personal es como hacer que mi alucinado o sea, una persona autónoma independiente que sepa cuidarse a sí mismo y a su entorno claro que creo que encaje mucho como lo de montate todo un negocio para que te pague más seguridad social pero bueno todas las competencias básicas pueden tener perspectiva pero eso son rachas así que ahí la lanzo o sea, no tengo el plan lector de centro el plan lector de centro se ha puesto de moda hace tres años, una cosa así y luego parece que con los otros otros se ha olvidado hubo un año en el plan lector de centro ¿cómo leemos? incluso se hacían pruebas de diagnóstico no voy a echar en contra las pruebas de diagnóstico nunca porque yo trabajé en un MSS lo cual podría pero no voy a hacerlo pero bueno y comprensión textual, todo comprensión textual, todo, todo, todo entonces venga, os pongo un texto, venga cachincurri, gomiozo los collos en clase primera pregunta ¿quién comió fluscollos? cachincurri ¿qué comió fluscollos? y dice, comprende, comprende pero si lo quiere comprensión al texto o sea, pero bueno, bien al plan lector de centro también le podemos aplicar la perspectiva de género es más, no es que podamos es que debemos ¿qué biblioteca escolar tenemos en nuestro centro? ¿qué fondos de biblioteca escolar tenemos en nuestro centro? porque si ahora fuéramos centro por centro veríamos la cantidad de libros que transmiten estereotipos sexistas que transmiten homofobia que transmiten transfobia y que transmiten todo lo que no querríamos transmitir dentro de una biblioteca escolar todo eso también pertenece al centro educativo no hay biblioteca escolar coeducativa es un recurso fundamental para la educación en un centro educativo las concrecciones curriculares pues claro, cada departamento ¿qué libro le disteis? si es que tenéis libro en el departamento ¿por qué le disteis este libro? ¿alguien miró? la perspectiva de género que se dice hablábamos antes de los libros como me alegro a lo que ha dicho Susana que va a ver donde denunciarlo aunque sea en Buscada y me voy a poner las botas porque eso como lo mandas por e-mail ¿oíste? no sabes de donde viene voy a empezar en cien libros voy a dedicar tú en verano oye, zau, zau, zau así que que se preparen quien sea de la oficina que reciba los hombres además va a ir hasta con fotos mira, rata el libro de matemáticas en mi centro primero voy a decir que es de un centro de Ocoya va, coño, es que si digo que es de Corvera dirán, oye, arreglaros en Ascudias porque en Ascudias no vamos a tener esa oficina va a decir de Rexo mira total no se van a enterar en Rexo digo yo si lo mandéis para el libro el plan de acción tutorial lo mismo plan de acción tutorial que tiene que contemplar al menos dos pilares básicos de la coeducación primero tres, perdón la ruptura de estereotipos de género desde las tutorías segundo la inclusión de los saberes domésticos y del cuidado de las demás personas desde la doctoría también desde las ascudias pero esto desde que estamos hablando del plan de acción tutorial y tercero la centralidad del empleo es decir el empleo es el centro del proyecto de vida de todas las personas hombres y mujeres y diréis ojalá se cumpla ya pero eso ya no está en nuestras manos de docentes si está el que sea centrado en el proyecto que no es que el trabajo dignifique quien dijo esa frase desde luego era otra época o estaba para allá o sea o fumaba geránios el trabajo dignifica no lo que dignifica es la nómina eso es lo que dignifica lo que dignifica es el salario que trabajar trabajamos todo el mundo lo que no tenemos es el salario a algunas personas lo que dignifica y lo que hace independiente a una persona antes que nada es la independencia económica y eso es lo que tenemos que meter en las cabezas aunque sea la fuerza ya de nuestras chicas y de nuestros chicos sobre todo de nuestras chicas y la corresponsabilidad de los domésticos sobre todo de nuestros chicos esas son las tres patas del plan de acción tutorial coeducativo más cosas otro bueno tres pilares básicos en la educación afectivo sexual y prevención de la violencia de género todo lo que significa homofobia transfobia etcétera tiene que ver con las cuestiones de género y tiene que ver sobre todo con una cuestión que es la construcción de las masculinidades y de las feminidades de las personas cuando estamos sobre todo en la adolescencia en la infancia también construyéndonos y estamos construyéndonos como hombres o como mujeres de como me construya yo como mujer de como me construya como hombre saldrá esa construcción o bien que hace feliz a los demás o bien que machaca que falta el respeto que agrede y que únicamente nos hace pertencer a una especie animal muy bárbara muy bárbara por lo tanto cuando hablo de educación afectiva y sexual estoy hablando de poner en el aula como me vivo como mujer como me vivo como hombre que tipo de hombre quiero ser que tipo de mujer quiero ser que tipo de persona quiero ser ojalá pudiéramos ya empezar también con la de costo y del género pero todavía nos vamos en ese escalón llegaremos llegaremos a un día plantearos que es lo que estáis haciendo en el aula para que seáis docentes con vuestro alumnado homosexual y no me digáis que no lo hay no me digáis que en todos vuestros años no ha pasado alumnado homosexual por vuestras aulas porque si es cierta la estadística el 10% de las personas en este estado somos homosexuales aquí cuantos están doscientos aquí hay vente como quien que levanten la mano los diecinueve en los estados no me digáis que han pasado por vuestra clase decidme que no los habéis visto que no nos habéis visto decidme que no habéis sabido cómo tratarnos decidme que vuestra idea de feminidad y masculinidad chocaba con lo que teníais delante decidme que no estabais preparados ni preparadas para nuestra gente eso sí decidme que no que no ha pasado con lo cual todo eso se incluye dentro del tratamiento de género que estamos haciendo con la gente estamos permitiendo que sea feliz o la estamos machacando miradme porque yo he oído cada cacho comentario en colegios y institutos y no vienen precisamente de los PCPI ni de yo nada vienen de gente que se llama virtudes y etc entonces cuidado el uso no sexista del lenguaje habló de Susana pero bueno esto es otra charla más voy a venir a pasar una temporada pero es importante también ¿qué podemos hacer? primero y ante todo un centro que realmente quiera poner la coeducación en marcha y que realmente quiera poner las leyes lo primero que tiene que demostrar es en su lenguaje que está por la igualdad ¿por qué? porque el lenguaje es la imagen del centro si yo entro a una página de un centro educativo esa es la imagen que tengo en el centro educativo si lo primero que me encuentro es una pestaña que pone alumnos y otras padres y otras profesores yo estoy fuera no salto en traje y sobre todo me dice una cosa que como experta en igualdad no sé porque todas lo sabemos eso que cuando alguien intenta estar por la igualdad y empieza lo primero que empieza es por el lenguaje porque es lo más fácil porque es lo más cercano y porque es lo que da una imagen determinada que nadie me diga eso es una tontería la Real Academia dice a mí lo que diga la Real Academia va me importa tanto como la conferencia mis compañeros o sea que me quita el suelo ¿eh? y para esto como no puedo alargarme esto es una pena pero hay otra chanza la revisión de libros de texto y materiales poco es lo que estaba diciendo Susana también vamos a revisar primero es muy fácil pillar cualquier libro si tenéis libro de texto en vuestras aulas lo he puesto y si no el de cualquiera te dirá el alumnado deja un libro y echar un vistazo es inmediato es inmediato el tema del lenguaje es inmediato el tema de la invisibilización de las mujeres los libros de historia ahora ponen una especie de pegotes que después de hablar de toda la revolución francesa sin hablar en absoluto de los derechos de las ciudadanas al final hay un pegote en color beige que el alumnado ya sabe lo que está en beige no se estudia eso no entra profe que dice así pequeñita además o link de bush y te pone debajo nada de ella porque te quedaba en esa mierda pues nada que más da que el link de bush ya ha sido la primera que luchó por una declaración de los derechos de ciudadanía tanto para hombres como para mujeres que más da que la hayan millotinado sus propios compañeros de revolución que más da ese aprendizaje que ten cuidado con algunas cosas tan fuerte millotin los de tu entorno que más da para qué con un quiste ahí miremos los libros de texto que son muy divertidos no valen una clase pero son muy divertidos a mis clases no valen para mis clases pero resultan la implantación de una educación afectivo-sexual basada en la igualdad de chicos y chicas que necesita la solución de los conflictos de manera pacífica porque la educación sexual lleva a conflictos porque la sexualidad humana lleva a conflictos porque no todo el mundo pensamos lo mismo porque no todo el mundo se atreve a lo mismo y porque no todo el mundo es valiente con su propia sexualidad y con su propia identidad sexual por lo tanto genera conflictos que hay que solucionar en el aula de manera pacífica charlando hablando escuchando a veces lo que nunca quisiste escuchar pero siendo fuerte para escuchar a tu alumnado decir ciertas cosas y poder hablar y poder comentarlas y poder darles la vuelta y poder deconstruir tanta porquería que no tiene la gente dentro con este tema de la sexualidad ojalá la sexualidad fuera más libre sería mucho más divertida también que por cierto mi alumnado está a favor de la sexualidad libre porque entiendo que eso es follar a nosotros o sea que luego hay conceptos que hay que revisar bien porque están entendiendo unas cosas en fin claro que no sé yo también en el claustro cuánta gente hará la diferencia bien entre identidad sexual opción sexual etcétera pero bueno yo me dedico a la alumnado la inclusión de actividades que fomenten las nuevas masculinidades esta es una de mis tareas últimamente hace tres años estoy con el tema de todas masculinidades y masculinidades en el aula necesito que hay que base para todo esto el fomento de la participación de las madres de las profesoras de las alumnas en el espacio educativo un espacio público educativo sería importantísimo yo no puedo atender mal a nadie que llegue al centro educativo y ahora estoy visualizando una madre gitana que hace poco ha venido a nuestro centro educativo y es verdad que entró con un pelo en su casa y es verdad que entró por los despachos sin llamar y que no la puedo atender tengo que charla en el centro educativo por eso tengo que ponerla en vergüenza delante de nuestra gente no cuidarla con el fomento la participación los centros educativos están abiertos por lo menos los públicos están abiertos abren sus puertas a todo el mundo no son nuestros es más son de la sociedad por lo tanto ojalá estuvieran más abiertos todavía espíritu pide con la comunidad escolar ante mensajes sexistas y con esto me refiero incluso en la sala profes ¿cómo es posible que a veces estemos hablando de igualdad en el instituto o en primaria y en la sala de profes alguien cuelgue el último chiste imbécil de internet o me mande a mí por correo a mí además anda que también os hay listos que a veces dice yo no sé cómo promocionaste por costa vamos que me mande a mí un mensaje de cambio mujer 1.0 por novia 4.0 no sé qué respuesta mía desde que está la ley del divorcio y tu mensaje es absurdo idiota e ignorante hazte lo mirar a mí no importa si que ha caído tu mujer a mí y que sea aquí la ley del divorcio mujer ignorante su confuja pero no la pillé una actividad concreta porque es una actividad que además sé que aquí en se quiera el de la victoria se está haciendo ahora y también sé que se ha hecho el colegio público de Buñuel en Navarra para todo el centro y además un buen resultado y que yo he empezado a hacer esta semana otra vez con mi alumnado se llama el reto quincenal el reto quincenal es desde lengua y literatura yo lo hago como profe de lengua y literatura y trabaja la competencia lingüística la competencia digital la competencia de la autonomía personal la competencia social y ciudadana y la competencia de aprender aprender casi nada y a mí me lleva cinco minutos o sea que es lo ideal para la labor docente trabajar un poco y que sea muy significativa la labor que a veces hacemos un resto trabajamos muchísimo vestimos la biblioteca de circo vestimos una mina en la biblioteca y nos pasamos recortando y pegando 20 días y cuando acabó el día del libro dice ¿qué leíste de la mina? y nada ¿qué era? ¿qué habías puesto ahí? yo abogo con el libro el reto quincenal supone que yo desde lengua y literatura les planteo quincenalmente un reto de autonomía personal dar la cena a toda tu familia desde la compra hasta hacer la comida hasta poner la mesa en todo el protocolo porque estás cuidando de tu gente y lo quieres hacer con todo el cariño hasta recogerlo todo absolutamente todo de todo tiene que haber fotografía que después además trataremos digitalmente en clase para que no presentan la presentación en diapositivas todas esas fotografías van a una presentación en diapositivas en el que el alumno o la alumna tiene que contar a su clase todo el proceso que siguió el día que hizo el reto quincenal cada 15 días un reto en esos 15 días hay que hacerlo una vez está el de dar la cena está el de planchar un pantalón una camisa una camiseta y una sábana de cuatro productos de ajuste y ese reto no sé por qué se acuerdan de mi madre y yo se lo agradezco porque otra cosa no me propenajes a ella todo no puedo pero bueno se acuerdan en otro sentido sobre todo cuando les digo lo de pues si no se plancha o sea tú las pones ya que les tiras pero bueno eso se enteran después competencia con la autonomía también que es eso otro es arreglar enchufes otro es poner la lavadora etc tanto para chicos como para chicos por supuesto esa es la idea bien pues os presento este es Alberto tiene una etiqueta de imperativo desde que entró en el instituto ya venía una etiqueta además yo le comprendo perfectamente la televisión no se nos llevaba genial de hecho de vez en cuando él me decía me decía profe ¿puedo ir a dar una vuelta? yo joder podría ir yo yo si va vete tú que puedes venga y me cuenta toda la historia le comprendo perfectamente Alberto Alberto dice yo no me puedo concentrar pero bueno Alberto está haciendo ahí la cena y le veis todo concentrado en la receta la receta es un texto expositivo que entra dentro del currículum de lengua castellana que yo no me salto el currículum así como así y a lo mejor lo arraza pero veis la receta es un texto expositivo de la vida cotidiana le sirve el currículum y ahí está leyendo su receta muy atentamente cuando acabó de dar la cena a su familia también una de las partes de la presentación es ¿cómo te sentiste? ¿qué sentiste? ¿qué sentiste al hacer lo que sea? ¿y qué sentiste cuando acabaste de hacer salabón? ¿cuáles son tus sentimientos? ahí es donde el Pablo me dice todos estos son mariconados probablemente Alberto me dijo el profe lo primero que sentí es joder lo que tarda el amo en el vino porque la receta era de espaguetis carbonara carbonara bueno espaguetis ahí como se podía bien y dije joder ahí me has dado digo a que tú también eres ya te dijo alguien que tapándolo hierve más rápido y dices sí mi madre porque también si has tenido obstáculos a quien has preguntado y por qué esa persona y no a otra entonces bien dices yo me dijo mi madre profe tú también eres de los que se ven cuando levanta a ver si ya hirvió y dice sí profe hostia ahí estamos ahí estamos no es malo la etiqueta que en otras épocas no había tantas bien y luego dijo y otra cosa que sentí profe cuando vi que mi hermano se servía dos platos y que los comía y que le gustaba Alberto hoy en día ya hace dos años que salió del instituto sin haciendo la cena una vez al mes a su familia porque se animó porque le gustó y sobre todo me daba a mí recetas antes por los pasillos y dice profe ¿sabes lo que se hace rapidísimo? las ensaladas me daba recetas de sus ensaladas Beatriz una de las mejores alumnas que he tenido académicamente y de todo ahí la veis impecable le parecía poco dar espaguetes que agronaran nada más para cenar a su gente aprendió a hacer un post que la tenéis con la harina y todo impecable como podéis ver luego veremos la mesa Pablo de las mariconadas se negó a hacer esta actividad mi casa solo cocina mi madre yo no tengo por qué cocinar la suerte es que su padre es profesor del instituto me dices que la vida te sufría y esta zona de sangre no ríe cabrón que bien que hoy no suerte tengo en la fiesta que suerte entonces ya le dices no pasa nada porque no lo hagas no lo hagas no pasa nada tienes un cero de evaluación puesto que esta era la acción principal de todo el trimestre entonces no pasa nada te resulta un examen en plan tienes un cero y de todas maneras ya se lo comentaría a tu padre ahora cuando salta pero vamos sigan amenazar como información como que supiera que oiga oye que rápido cambio de opinión eso sí siempre desde su orgullo de adolescente y por lo tanto no hizo espagueti carbonara hizo tortilla patata bueno pues vale es más difícil que oír pero ahí le veis con mandil y todo a él que todo son mariconada y además me ha encantado el mandil ahí estamos estos no se ve bien pero eran verdes los macarrones esta fue una alumna que dijo profe no entendí bien lo del chorrí de aceite digo claro es que no era muy exacto y le veo echarle entre medio porque y luego dice pues a mi padre le gustaron yo me imaginaba el pobre hombre yo al ver tengo una denuncia todavía por cierto padres y madres aplaudieron esta actividad no solo eso sino que después vinieron a verme y alguna de esas familias dijo nunca habíamos pasado tanto tiempo hablando con mi hijo con mi hija hacía muchos meses que no hablábamos tanto tiempo que no nos toda la tarde que no compartíamos toda la tarde con un objetivo y eso y dices ole pues esto es la clase de la literatura esta es la mesa que puso Beatriz es impresionante y se le pedí a mi madre el mantel de las navidades ella quería cuidar de su gente para eso están cuidados las personas ya me dijo mi madre como manches como sois yo no tengo como sois bien y dice mira profe a mi padre le compré vino tinto pero le compré una pequeña porque era muy caro y a tu madre la coñaste con rosado porque era más barato vamos o sea que la madre marchó esa noche pero bien gracias a la cena de su hija pero está impecable con las servilletas y todo ahí que un papo ¿no? que una hija tuya haga todo eso y le ponga la mesa y sirva a ella la comida y luego lo recoja todo y luego diga joder qué rollo es fregar pensar que todos los días se frían en esta casa y yo no lo había hecho qué guapo no tiene que ser yo con un punto de un hijo pues no he vivido su papo pero bueno lo vivo a través de las madres que han venido y han dicho por primera vez se ha dado cuenta que todos los días los platos están limpios por primera vez se ha dado cuenta ¿cuánto lo hacen? ¿cuánto lo hacen? y lo rollo que es nada más comer regalo ahí lo tenéis todo recogido tenía que traerlo todo por cierto claro alguien tiene que hacer un reportaje fotográfico normalmente ha sido la madre en algunos casos el padre pero es compartir mucho tiempo con un hijo reírse mucho con las fotos quita esa esa mamá mamá que voy a salir es tiempo el familiar Beatriz Plancha a ver repito un poco el alumnado porque no todas las familias me dieron permiso para el uso de las fotografías en las charlas había fotografías de todo el mundo por supuesto toda la plaza pero bien Beatriz Plancha Belén Plancha Belén ahora mismo está de Erasmus en Austria es impresionante como alumna Belén en este año tuvo un cáncer muy agresivo y estuvo tres meses a tratamiento de quimioterapia y de hecho cuando volvió a clase volvió físicamente muy cambiada y nos dio una lección de vida una lección de cómo afrontar la enfermedad la muerte y todo y de todo eso se habló en clase de lengua y encima inmediatamente se ajustó al reto y le planchó las camisas a su padre porque mi profe fue el que más tiempo pudo pasar conmigo en el hospital y me apetece plancharle las camisas Belén ahora mismo los caderasmos normal no le han recortado la venta por un pelo y sé de ella por sus e-mails me dicen qué ciudades está por donde anda hasta el tiempo que hace dice profe aquí y duele aquí también bueno vale ya salió hace dos años que sí Jorge Jorge siempre tuvo un problema de acoso escolar porque Jorge es un hombre enorme físicamente es muy grande excesivamente grande para la gente de su edad excesivamente grande para los cerebros pequeños y por lo tanto físicamente siempre ha sido agredido en ese sentido a Jorge le encantó planchar dice profe lo de planchar me ha encantado dice porque mientras plancho pienso y si me da tiempo a pensar en qué tengo que hacer para mañana si ya hice lo de inglés si no hice es decir que lo plancho todo con dólares cuatro puntos todo Jorge Irene no puede salir en las fotografías con una cuestión judicial Irene por desgracia ya lo hacía todo en casa con lo cual resulta absurdo desde clase no tengo que hacer nada de lo que ya hace a día y obligatoriamente pero una de las cosas que no sabía era cambiar enchufes y entonces a su padre que es miudo le cogió por banda hacía muchos años que no hablaba nada más que se llamaba fatal y su padre estuvo toda una tarde enseñándole a cambiar enchufes desde entonces en clase jamás tuvimos que llamar a nadie para arreglar los enchufes es más yo creo que los estropeaba ella perdón arreglarlos porque nunca se me estropearon tantos en una clase continuamente el comentario de Irene fue muy bueno muy bueno cuando de qué sentiste y acaba su exposición mirando para mí y diciendo profe antes decían de mí que era lesbiana ahora ya es el polvo ahora encima res de los enchufes le dije hija de ti también lo dicen yo que la gente no tengo otra cosa de qué hablar todo a lo tuyo la homofobia sale por todos los sitios por todos los sitios salen las agresiones a nuestro alumnado por todos los sitios eso hay que escuchar y Alicia un poco puede salir de las luces lo único que le faltaba saber hacer en casa era el lavado nos dio una lección sobre el tema de lavadoras y lavados que yo toqué aquí porque de repente la ojo decir bueno y ahora el truco para que nunca se os mezcle los colores y pensé hostia por fin por fin no voy a tener toda la truco interior rosa pago no es porque sea yo cuido en rosa y se me ha tenido todo bien nos dio trucos para que no se mezclaran los colores nos dio trucos para la obra energética había buscado en internet todo relacionado con el lavado había leído había comprendido había estructurado el texto si eso no es clase del ecua entonces que explicar la gente o calificativo de mierda por favor esta es que hay gente esta es que hay gente coeducando me coeducaba a mí también yo coeduco uno también me coeducaba esa es mi gente esa es la gente de mis clases cuando esa gente terminó segundo de bachillerato yo también me fui porque no pude seguir en el instituto y pedí un año de licencia y juré no volver a tomar cariño a nadie en un instituto juré no volver a querer a mi alumnado pero cago en tal que no hay manera y este año otra vez que os quiero y otra vez que planteo esto se me ocurrió decirlo el otro día en una clase de cuarto de la ESO y ahora estoy harta de ese grupo porque no podemos hacer otra cuando vas a dar la receta profe 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 la de la receta no la haces profe ya hacemos las fotos la receta que fotos y ya vamos por orden por favor no tenía que haberlo dicho hasta que no fuera el momento quise hacer un gancho por los del sábame que va a ti a la a ver si ostras ha picado todo el grupo y ahora a ver como tiro yo de esa caña pero bueno en conclusión en resumen en lo que se basa todo toda nuestra labor es en decir no al estereotipo de género es en decir no a las cosas que nos hacen menos libres es en decir no a todos los obstáculos de los cerebros pequeños que nos encontramos por la vida es tener el cerebro mucho más evolucionado que todo eso es decir no a cualquier estereotipo y para ello puedo hacer y esto sí que es un resumen un uso del lenguaje perdón un uso no sexista del lenguaje el lenguaje no es sexista no es un uso del lenguaje no sexista el lenguaje no es ni sexista ni deja de ser es el uso que hacemos el lenguaje la visibilización de la labor de las mujeres estas serían las grandes patas de la coeducación en un centro educativo la visibilización de la labor de las mujeres el tratamiento de las nuevas masculinidades y por eso las nuevas feminidades también o sea las nuevas feminidades están bastante más trabajadas que las nuevas masculinidades pero bueno hay que trabajarlas también la educación sexual en igualdad en libertad por supuesto la lucha contra la homofobia cuando meto homofobia estoy metiendo transfobia bifobia etc todas las fobias relativas a la libertad sexual de las personas la resolución pacífica de conflictos las críticas al sexismo en cualquiera de sus manifestaciones hagamos que nuestro alumnado sea activista de esto de crítica al sexismo en todas sus manifestaciones y la lucha contra la violencia contra las mujeres estos serían los grandes pilares de la coeducación todo lo que hagamos desde cualquiera de los sitios del centro educativo relacionado con esto será educar para la igualdad estaremos educando para la igualdad estaremos promoviendo impulsando apoyando fomentando lo que queramos estaremos educando para la igualdad y hay algún pilar más pero no sé si se me olvidaba porque quiero deciros que ayer cuando llegué al hotel me di cuenta de que no traía la presentación hecha es decir que todo lo que había hecho anteriormente me lo había dejado en mi casa cosas de la fiebre entonces no sé si se me olvidaba algún pilar espero que anoche me haya dado tiempo a recordarlos todos pero si se me olvidaba lo he pedido y ojalá sean la diapositiva en la que se añadan enseñar enseñar temas y cosas que vayamos haciendo los centros conclusiones una sola persona no cambia un pilar eso es verdad porque mira que llevo yo años siendo mío pero pone su granito de arena eso también es verdad poco a poco a lo mejor no lo cambia pero es verdad que no es el amor de una sola persona esto que debe haber voluntad política real y presupuesto para él y aquí lo tenéis y mirad que yo anda que no soy crítica ni nada pero os puedo decir que en Asturias no aquí lo tenéis por lo tanto es de agradecer no de agradecer porque es justo que se tenga voy a comprarle a ver si vamos a acabar agradeciendo que nos digan buenos días pero bueno es de reconocer que aquí en general se carece de formación así que cuidado pero no solo el profesorado carece de formación la administración más alta y carece de formación la inspección perdón si hay alguien de inspección por aquí no soy alguien no tengo miedo eso no es ningún riesgo llevo haciendo esa pregunta trece años no hay bien porque es que inspección ¿qué va a inspeccionar si no tienen ni idea de igualdad? en Asturias en Asturias por Dios entonces cuando viene el inspector de mi zona que es inspector y vigila todas las programaciones y dice fíjate que aquí has puesto contenidos y era contenido como uy que 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 y hoy no te has fijado que toda la programación pone alumnos y no aparece una sola chica ¿eh? pues eso le falta formación al inspector le das un curso cuando está bien si hay que a veces me apete de sacar tu buen point pero no lo vas a escuchar no es fácil no es fácil pero ¿quién dijo que lo divertido era fácil? ¿y quién cuando nos metimos a profes nos dijo que era fácil esto? si alguien nos dijo que era fácil pues no ve como mintió precisamente pues no nos metimos porque no era fácil ¿eh? solo después de 24 años quiero un centro de alumnado pijo ahora no estoy muy santa de decir la verdad cuando digo eso además o sea que no es fácil pero es posible sobre todo es necesario y justo con lo cual casi es obligatorio para quien tenga conciencia ciudadana tenemos cancha para actuar todo el mundo puede hacer algo todo el mundo puede hacer algo por la igualdad en su cancha sea una baldosa o sean 25 baldosas lo que tengas de cancha pero todo el mundo porque todo el mundo puede empezar por sí mismo o por sí misma por lo tanto tenemos cancha no vale decir esta administración no me apoya nada falta pelota para la administración esto es todo para las familias para las familias esto es Telecinco la culpa es de Telecinco no tú también tienes una responsabilidad y si no empiezas a trabajar por ello también la responsabilidad eso toca yo como a mí temas de culpa remordimientos y todos estos conceptos extraños no me va mucho prefiero evitarlo trabajando por ello y no luego diciendo que no es nada no olvidemos que esto no es ninguna moda cuando dice alguna gente en los centros de educación bueno ahora que la moda está no la igualdad no olvidemos y vuelvo a decir en los años 80 teníais en Euskadi la mejor maestra de educación para la igualdad que haya habido nunca que fue María José Urruzola Zabalza que en Euskadi tenía que haber en todas las ciudades una calle dedicada a ella porque fue pedagoga por la igualdad porque fue docente para la igualdad y porque se la jugó siendo y porque nos ha enseñado al resto de territorios de este estado mucha coeducación de hecho yo soy hija de María José Urruzola Zabalza en ese sentido y así me consideraba siempre por lo tanto no es ninguna moda y que la educación para la igualdad es una postura de la vida que siempre hay que tomar partido siempre hay que tomar postura y esto lo digo mucho a mi alumnado ya es momento de que digáis donde estáis de que decidáis donde os ponéis en esta sociedad y te tienes que poner a veces o a favor de la igualdad o en contra aquí no hay centro no hay neutralidad de ningún tipo si estás en contra de la desigualdad ya estás a favor de la igualdad por lo tanto ahí es donde quiero que se coloque la gente y ya para terminar como soy profe de lengua y literatura no puedo dejar de leer su texto como no y leer en Bozarta porque hablo un poco hoy entonces creo que leer en Bozarta es un acto de afectividad hacia mi alumnado de hecho casi todos los días pero un par de minutos en Bozarta y por lo tanto me gustaría terminar la charla con un texto y por lo tanto dentro del currículum de lengua luego salvo la palabra de la música y dice así receta del buen amor cocinemos entonces una buena receta sobre el amor ingredientes cuarta y mitad de respeto medio kilo de confianza un litro largo de comunicación cucharadas soferas de atracción una nube de imaginación mucho constante de pasión afecta y comprensión en oración se mezclan todos los ingredientes dejando reservadas la imaginación y la pasión se remueve hasta que quede una masa azulida pero con textura se añade la imaginación para airearlo un poco y se mete al horno a los 200 grados de los primeros momentos la masa azulida se revisa cada 10 minutos para ver si todo marcha bien y cuando ya está a gusto se saca del horno se deja recosar a temperatura ambiente y se estorbolea con la pasión está delicioso y cuando se acaba o los ingredientes no han sido los adecuados lo mejor que se puede hacer es aceptar que no salió una receta ¿sabes? hay que copinar es necesario añadirle alguna cucharada de celos pero te aseguro que a mano apenas te lo metes en la boca hay veces que incluso nos empeñamos en comer pese a que sabemos que la confianza estaba carotada o que la comunicación era grave y necesitábamos el horno o que en el tarro de la pasión no quedaba ni una sola gota en estos casos el plato nos puede sentar mal y hacer daño en el estómago no hay que seguir comiendo de un plato que nos sienta bien muchas gracias a todos aplausos